La Diputación Provincial de Almería ha aprobado la compra del Cortijo del Fraile y todo su entorno con casi 9 hectáreas de superficie. Se trata del último paso administrativo antes de que el emblemático edificio del siglo XVIII pasa a ser de titularidad de la Diputación Provincial para su rehabilitación y puesta en valor como epicentro cultural del Levante y del Parque Natural Cabo de Gataníjar. El objetivo de esta iniciativa del presidente y de todo su equipo de gobierno es la restauración de este emblemático edificio catalogado como bien de interés cultural que se encuentra en el estado de ruina técnica desde el año 2011. De este modo la institución da el paso definitivo en su compromiso por la recuperación del patrimonio artístico, histórico y cultural de la provincia de Almería. Desde que el 16 de septiembre de 2021 se iniciara la tramitación del expediente, la Diputación ha salvado cerca de una treintena de trámites administrativos hasta la compra por un importe de 1.950.000 euros que culminará con la firma de escrituras de la propiedad de estas fincas. Tras la firma de las escrituras, trámite por la que se da formalizada la adquisición, la Diputación iniciará la redacción del proyecto para recuperar este icónico enclave desde lo público para todos los almeriases y turistas. Así que muchas gracias a todos los que hayan participado para que se sientan a la vida. Esto es un histórico que estamos contentos. El cortijo del Freile fue construido por los Freiles Dominicos en el siglo XVIII. Debe su nombre a quienes lo levantaron. En la desamortización de Mendizábal de 1836 fue confiscado por el Estado y pasó a manos privadas. Debido al horno de pan que albergaba y en el que se elaboraba pan para buena parte de la comarca, se le conoció durante mucho tiempo como el Cortijo del Hornillo. Es el más grande y espectacular del parque natural, que ha servido de inspiración a poetas, escritores, pintores, fotógrafos y cineastas. El mágico entorno del Cortijo del Freile ha sido localización de diferentes rodajes como La muerte tenía un precio y El buen, el feo y el malo. Además, se han grabado en él algunas series de televisión, como el final de la sexta temporada de Los hombres de Paco. Pero sobre todo, el Cortijo del Freile ha pasado a la historia por ser el escenario donde se produjo el crimen de Níjar, que años después inspiraron a Federico García Lorca para la universal obra Bodas de Sangre y a la escritora almeriense Carmen de Burgos para su novela Puñal de Claveles.